Análisis venezolano con Unai Amenábar. Continuamos amigos con más de análisis venezolano ya en la parte final del espacio, conversando hoy con José Torojardi, economista y experto en materia petrolera. Y dejamos pendiente, bueno, qué hacer ante este panorama, si la Asamblea Nacional puede realmente tomar algún tipo de medidas, si se depende de la voluntad del gobierno, del Ejecutivo me refiero, a la hora de enrumbar la situación económica del país. Entonces, ¿y por dónde empezar? Además, ¿cuáles serían las medidas que habría que tomar en este momento? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cada poder tiene atribuciones diferentes, tiene facultades diferentes. La Asamblea Nacional como tal no puede meterse en las cosas que corresponden al Ejecutivo Nacional. Pero es claro que la sociedad venezolana está dando un mandato en voz alta y clara y concisa, queremos un cambio. Claro, si bien es cierto, a lo mejor la Asamblea no puede tomar decisiones, puede impedir que el gobierno tome algunas medidas insensatas. Puede no aprobarlo o controlarle el presupuesto o establecer algún tipo de controles para evitar que las medidas malas se puedan seguir adelante. Eso es gran parte del camino. No podemos seguir bajo un gobierno que durante 17 años no ha tenido que responder ante nadie, que ha manejado 1.3 billones, billones de los nuestros. Millones de millones. Millones de millones de dólares sin rendir la cuenta a nadie, destrozando la economía, apoderándose del aparato productivo, creando conflictos de toda naturaleza que han tañado profundamente a la sociedad y con un populismo que ya no se puede permitir el lujo de seguir adelante. Entonces, la Asamblea puede empezar a frenar eso, ejerciendo las funciones a las cuales por solidaridad revolucionaria la anterior Asamblea había renunciado. Pero eso no quiere decir que la Asamblea pueda tomar decisiones que corresponden al Ejecutivo. Vamos, me da a mí la impresión, hace un choque de poderes. ¿Qué pasa ahora? En medio de esta enorme inflación, en medio de esta enorme inseguridad, en medio de esta enorme escasez, en medio de la falta de agua, la electricidad, todos los estudios de agua demuestran que este año, hacia el 10 de mayo, si no empieza a llover antes, hay que apagar las turbinas de Guri, porque se pasa la línea roja a través de la cual se dañarían las turbinas si siguen encendidas, empiezan a cavitar. Bueno, estamos enfrentados de manera a la tormenta perfecta que tú mencionabas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que empezar a deshacer, hay que deshacer esa trama de locuras que se han tejido a lo largo de los últimos años. Y no parece fácil que el gobierno vaya a hacerlo. Pero esto puede llevar a caminos muy difíciles, puede llevar a que la Asamblea apruebe cosas como lo de la amnistía y que el gobierno, el presidente Maduro, diga antes me tumban que yo apruebe eso, como lo dijo, eso puede llevar a un desconocimiento de funciones, ese desconocimiento de los poderes puede llevar a la aplicación de la Carta Democrática. Ojo, ya tuvimos un capítulo la semana pasada cuando la Asamblea Nacional convoca a una serie de ministros de Economía recientes del Banco Central y ellos desacatan una orden de la Asamblea Nacional, cosa que por constitución no pueden hacer. Claro, pero fíjate entonces, ¿cuál es el camino de eso? Eso conduce hacia la ilegitimidad. ¿Y cuál es la importancia de la ilegitimidad? ¿Con qué se come eso? ¿Qué importa al gobierno ser ilegítimo? Bueno, el problema es que un gobierno, los ciudadanos tienen la obligación, y los ciudadanos de las instituciones tienen la obligación moral de obedecer al gobierno si el gobierno es legítimo. Pero si el gobierno deja de ser legítimo, desaparece la obligación moral de obedecerlo. ¿Y quién determina que un gobierno es legítimo o no? ¿La opinión pública de manera silvestre? ¿O hay algún, digamos, algún mecanismo, algún instrumento, alguna herramienta para decretar, bueno, a partir de este momento, este gobierno es legítimo? Hay muchas cosas, pero una de ellas sería la cláusula democrática interamericana. Si se llega a aplicar la cláusula democrática interamericana, lo cual muy probablemente llevaría también a la aplicación del protocolo Ushuaia, del Mercosur, que es muy parecido a la cláusula democrática, bueno, el gobierno quedaría aislado. Bueno, en ese momento sería su legitimidad para dar órdenes, pasaría a ser dudosa, pero se le cerraría el crédito internacional, que ya lo tiene cerrado de todas maneras. ¿Y ese cuadro no agravaría aún más la situación económica? ¿O podría ser el inicio de un renacer, de un impulso para mejorar la situación económica? Yo creo que serían las dos cosas, las agravaría sin duda alguna, pero al mismo tiempo daría pie a una sociedad que ya harta exija, y sus fuerzas vivas, sus fuerzas vivas, que tienen obligación moral de obedecer a un gobernante, una vez que desaparece esa obligación moral buscarán cómo retornar a la legitimidad. Claro, por eso es que digo que estamos por un camino muy difícil, es muy complicado lo que nos estamos enfrentando. La crisis se va a agravar, creo que lo comentábamos hace un rato, las crisis tienen su propia dinámica, son un organismo que crece y se acelera. No podemos decir en forma lineal, hoy estamos aquí y dentro de un mes vamos a estar allá porque la crisis... No, no, la crisis va cogiendo cuerpo, y en la medida en que va cogiendo cuerpo se va acelerando, en la medida en que se va acelerando se va complicando, y se va complicando también políticamente, y también lleva a situaciones muy difíciles. Bueno, una de esas manifestaciones la vivimos también por ejemplo el pasado 6 de diciembre, cuando ni los representantes del gobierno ni los de la oposición se esperaban los resultados y la reacción del pueblo, se contaba con una participación mucho menor, llegó al 70 y pico por ciento, y se contaba de manera muy optimista, puede conversar con algunos actores fundamentales de la oposición en esos días, y hablaban, no, si llegamos a 98 o 99 diputados, bueno, era para lanzar cohetes, bueno, se llegó a 112 diputados, esa dinámica no las controla nadie, en definitiva. No las controla nadie, lo que pasa es que lo único que las controla son las fuerzas de gravedad, se van acelerando más, entonces quien lleva las de perder en una dinámica de ese tipo es el gobierno, es el gobierno, porque es como una bola de nieve de la opinión pública en contra del gobierno, que en la medida en que se agrave la escasez, la inseguridad, que todo eso va a ocurrir, está ocurriendo, si uno ve los puertos venezolanos por fotos, por satélites, como han estado pasando por internet, no hay barcos que están a punto de descargar mercancías, sabemos que las fábricas venezolanas se están quedando sin batería prima, sabemos que las colas en los automercados están creciendo, sabemos que está creciendo el malestar. Pero para ser además, y con esto termino, que si el gobierno continúa por el camino que va, le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Pero si cambia de rumbo, también le va a ir muy mal. Porque cuenta con una serie de apoyos de sus radicales y del dogma que lo ha venido acompañando, que posiblemente también lo pierda. Bueno, es que de alguna manera el gobierno entró en un callejón sin salida, porque por un momento trató de ir por el lado de los que no eran tan radicales, pero después ante el resultado de las elecciones cambia el rumbo y se va por el lado de los más radicales, pero el lado de los más radicales está agravando el malestar en la economía y en la sociedad venezolana. Y entonces ellos mismos están enfrentados a fuerzas que no controlan. Eso de cambiarse de caballo en la mitad de la carrera nunca ha sido un buen consejo. Bueno, sobre todo cuando te estás yendo por un barranco. Exactamente. Doctor Rodolfi, muchísimas gracias. Uno podría estar hablando con ustedes horas y horas de economía y de historia y de lo que sea. Perdí la noción del tiempo que llevamos hablando. Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno para un programa de televisión. Muchísimas gracias también a ustedes. Espero que también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Será hasta una próxima oportunidad aquí en Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unaya Menábar. Análisis Venezolano con Unaya Menábar. Análisis Venezolano con Unaya Menábar.